D.A. Pollito D.A. Pollito D.A. Pollito D.A. Pollito Damos caballos, cojones, extractos de la calle Si tú tienes problemas conmigo en la calle Me hallas, me paras a matarme No falles si fallas, espero que pare con Chetumare Así es mi calle y te lo quiero decir Y tú bien sabes lo que quiero decir Simplemente Así es mi calle y es difícil vivir Llegué a vivir para poder escribir Y te lo digo así Así es mi calle y te lo quiero decir Y tú bien sabes lo que quiero decir Simplemente Así es mi calle y es difícil vivir Y hay que vivir para poder escribir Cuantas vidas perdidas Cuantos hijos de perra con historias parecidas Por mordidas de la vida Un suicida al borde del pánico Quemando el ático Yo drogo al público sobre este cúlpito La droga es Dios sobre espíritus Mueve discípulos con sus tentáculos No existen vínculos para fanáticos Todo es un hemisférico lubrico Frases, bases, de calle con clase Mejor solo no pases En la esquina fight es best No te atreves, esto es calla o cartel De calle y la fleve Enfermos en este manicomio Dinero ventriloco de tus noches de insomnio La pobreza el cerebro te comió Es mi relato Así es mi calle Por el maltrato de un sistema ingrato Que prometió y nunca cumplió Con la justicia con Che Sumare Así es mi calle Y tú bien sabes lo que quiero decir ... Simplemente Así es mi calle Y es difícil vivir Y hay que vivir para poder escribir Y te lo digo así Así es mi calle y te lo quiero decir Y tú bien sabes lo que quiero decir Simplemente Así es mi calle y es difícil vivir Y hay que vivir para poder escribir Y te lo digo así En Alemania Y te lo digo así Con calla un cartel Y te lo digo así No te escucho DJ Pollito Esto es simplemente calle No es hablar por hablar Dímelo Vivo cerca de una esquina en donde se trafica Soy de la zona que pica Donde la sangre salpica Donde haces a un lado en la balacera Oirás Unito tirado en la acera Cerro lleno de luces Arriba cruces Con mis cruces Mejor